Y bueno gente, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que estoy haciendo un sorteo de 5 cuentas chetadas para PS3 y de 5 lobbies privadas también para PS3, ¿vale chavales? Para poder participar en este pedazo de sorteo lo que tienes que hacer serían los requisitos que voy a decirte a continuación. El primer requisito sería suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. El segundo requisito sería dejar tu like en cada vídeo y ser activo en el canal poniendo comentarios positivos y dejando tu pedazo de like. El siguiente requisito sería seguirme en Twitter que lo tenéis abajo en la descripción porque por ahí voy a decir bastantes ganadores de las cuentas chetadas y también bastante gente que estará entrando en la lobby privada de PS3. Y bueno, una vez dicho esto vamos a empezar con este pedazo de vídeo. Y bueno gente, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y bueno, hoy os traigo un nuevo método de dinero infinito para GTA V Online 1.39. Aunque creo que también funciona en All Gen que sería PS3 y Xbox 360. Y bueno, para poder hacer este pedazo de truco o método de dinero infinito lo que tendrías que hacer sería venirte justamente a esta ubicación del mapa. Porque te la estaré enseñando a continuación en el mapa, ¿vale? Como veis, tenéis que veniros justamente a esta ubicación. Pero tenéis que veniros sí o sí ya que si os venís a esta ubicación el truco lo haréis 100% y os saldrá 100%, ¿vale chicos? Pues bueno, lo que tendréis que hacer sería veniros a esta ubicación. Y pues recomiendo que vengáis con el coche que estoy yo, ¿vale? Que se llama, creo que se llama Albany Manana. Se puede encontrar por la calle tranquilamente, ¿vale? Pero aunque yo creo que funciona con cualquier coche, pero si nos funciona, probad a buscar por la calle este coche, ¿vale? Pues bueno, una vez estemos en esta ubicación del mapa con este coche, nos iremos a Start Online, Actividades, Jugar Actividad, Creadas por Rockstar. Nos iremos a Misiones y en Misiones iremos a la última de todas y tendremos que empezar a subir hasta la misión que se llama Hora de Escapar. Le daríamos a la misión Hora de Escapar y en el menú este antes de iniciar la misión lo que tendremos que hacer sería pues lo más sencillo del mundo, ¿vale? La dificultad la dejamos tal y como está ya que no haremos la misión en sí, ¿vale? Accesibilidad la ponemos encerrada, muy importante encerrada para que pues ninguna persona se meta en la partida y nos moleste. Una vez tengamos todo eso le damos a Continuar y pues a iniciar a nosotros solo, ¿vale? Como veis al estar en esta ubicación apareceremos justamente pues donde estábamos antes y pues el coche estará justamente enfrente, ¿vale? Lo que tendremos que hacer sería solamente ir a buscarlo y como veis chavales al estar en esta ubicación se nos va a hacer mucho más sencillo hacer el truco ya que como veis estamos en delante de esta especie de garaje que si no lo tenéis no pasa nada, chicos no influye al truco Pero como veis el coche se nos queda en una ubicación y lo que tendríamos que hacer sería coger el coche y tendríamos que seguir todo recto, ¿vale? Toda esta carretera recta la seguiríamos recta y pues tendríamos que desviarnos justamente pues donde estoy yendo yo a continuación, ¿vale? Continuaríamos todo recto y pues en esta especie de plaza donde hay dos containers de basura tendríamos que bajar para abajo y miraríamos en este callejón Como veis chavales se nos va a respawnear el mismo vehículo que tenemos nosotros o en este caso si os sale el truco con otro coche pues se nos va a spawnear un coche aleatorio de color amarillo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito chavales como funciona al 100% este truco, ¿vale? El coche que estáis viendo a continuación nos van a dar aproximadamente unos 20.000 dólares a 15.000, ¿vale? De 15.000 a 20.000, incluso a mí me han llegado a dar 25.000 dólares por cada coche de este estilo amarillo, ¿vale? Pero ahora voy a ir a mi garaje a guardar el coche y os voy a explicar mejor que ocurre, ¿vale? Porque tengo diferentes coches de color porque es un tema bastante importante que a mucha gente le puede pasar, ¿vale chicos? Como veis ya estoy llegando al garaje que es el que tenía justamente en la ubicación que está al lado del truco de duplicar estos coches, ¿vale? Y como veis vais a ver otro tipo de vehículos amarillos, esto se debe a una cosa muy importante, ¿vale? Como digo chicos, este truco funciona con otro tipo de vehículos y pues yo antes de grabarlo lo he intentado hacer con un kuruma Y me han salido este tipo de vehículos que estáis viendo a continuación, los cuales nos dan lo mismo de dinero, ¿vale? Nos dan 15.000 y 20.000, pero bueno chicos, se pueden duplicar, pues pueden respawnearos tres tipos de coches Uno son los que estáis viendo a continuación, que serían los de adelante y pues el que estoy saliendo a continuación del garaje Y pues el último tipo de coche sería uno de color amarillo, el cual tiene una rueda de repuesto justamente atrás del coche, ¿vale chicos? Los tres tipos de vehículos nos van a dar entre 15.000 a 20.000, aunque a mí como digo me han llegado a dar 25.000 dólares Que es una burrada por coche, ¿vale? También quiero decir que este truco es más que nada para pobres, ¿vale? No lo va a hacer un rico lógicamente, porque solamente te dan 20.000 por vehículo, ¿vale? Como veis chavales, si dais una vuelta y no os salen los coches en el callejón Lo que tendréis que hacer simplemente sería bajar un poquito para abajo Y tendréis que volver a subir y volver a hacer el mismo recorrido, ¿vale? Si no os salen los coches no os asustéis o penséis que el truco no funciona, ¿vale? Simplemente vais un poco para abajo, donde estaba el callejón, pues subís un poquito Y volvéis a hacer el mismo recorrido Y lo que tendréis que hacer pues sería volver a la ubicación donde están los coches Ahí sí que os van a respawnear de nuevo el tipo de vehículo que estáis cogiendo, ¿vale chicos? Es bastante, bastante chulo este truco, la verdad Para gente que no más que nada sea pobre, que tenga pues por ejemplo tipo un millón de dólares, ¿vale? Que parece mucho, pero en GTA V Online actualmente no es nada, ¿vale? Un millón de dólares Pues simplemente seguiríamos la misma ruta, ¿vale? Tendríamos que hacer el mismo recorrido Y como veis en este caso a mí me aparecen dos vehículos del mismo estilo Los cuales por estos, ahora mismo como estáis viendo pongo los tres coches en línea Y pues eso ahora mismo puede costar unos 65.000 dólares o 70.000, ¿vale? Esos tres coches venderlos solamente cuesta, eso te dan 70.000 pavos, ¿vale? O sea, está muy pero que muy chetado este truco, ¿vale? Si lo pensáis bien para gente que sea pobre en GTA V Online Está muy chetado, ¿vale chicos? Pues bueno, espero que os haya gustado un montón Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguno de mis trucos Y pues nada chicos, yo aquí me despido Y... ¡Adiós! Y bueno gente, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, hoy os traigo un pedazo de truco para tener dinero infinito en GTA V Online Y bueno, para poder hacer este pedazo de truco tendríamos que tener esta camioneta Que estáis viendo a continuación en pantalla Que se puede comprar en la tienda de Stowe San Andreas Y que cuesta 45.000 dólares, ¿vale? Se llama Satkin XL Y si no la podéis comprar porque no tenéis dinero Pues esta camioneta se puede encontrar totalmente gratis en la calle Sin tunear ni nada Pero aunque sea sin tunear nos sirve, ¿vale? Como veis es la que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Esta camioneta de aquí cuesta 45.000 Pero se puede encontrar en la calle totalmente gratis, ¿vale? Una vez tengáis esta camioneta O venís justamente al sitio donde estáis viendo a continuación en el mapa, ¿vale? Sería esta ubicación de aquí La que estoy ahora mismo marcando, ¿no? Justamente donde estoy yo ahora mismo Que sería como en esta especie de carretera Que lleva pues al puente gigante Donde da la base militar, ¿vale? Pues bueno, lo que tenemos que hacer sería ponernos en esta ubicación Le daríamos a Start Online Actividades Jugar actividad Creadas por Rockstar Nos iremos a misiones Y en misiones nos iríamos a la de abajo del todo Y desde la de abajo del todo iríamos a subir Y tendríamos que buscar una misión Que se llama Hora de escapar, ¿vale? Lo repito En misiones creadas por Rockstar Nos vamos a la de abajo del todo Empezamos a subir y nos metemos en la que se llama Hora de escapar Que es de Martin, ¿vale? Una vez en el menú este de iniciar la misión No cambiamos nada Le damos a iniciar sesión Y pues como veis La accesibilidad la ponemos encerrada Y pues simplemente le damos a jugar Y nos dira alerta Si queréis jugar solo Pues le damos a que sí Y la empezamos totalmente solos Ya que este truco no se necesita ayuda ¿Vale? Pues bueno Una vez aparezcamos ya Pues en la carretera ¿Vale? Cogemos la Salkin XL Y tendremos que irnos justamente Pues donde Donde estáis viendo a continuación ¿Vale? Pues nos marca pues el punto amarillo Pero nos lo marca en la quinta porra ¿Vale? El punto amarillo no tenéis que seguirlo Simplemente tenéis que seguir Pues lo que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Tenéis que seguir por la ubicación Donde estoy yendo yo ¿Vale? Simplemente iríamos por aquí Pasaríamos este pequeño puente Y como veis Aquí hay una especie de giro en la carretera Y pues nos encontraremos de frente Con esta especie de gasolinera La cual justamente cuando estemos llegando Va a spawnear Un coche como el que tenemos Pues el que tenemos nosotros conduciendo Solamente que va a aparecer de otro color Y pues va a aparecer totalmente tuneado Y pues por este coche que estáis viendo a continuación En pantalla Que lo encontramos totalmente gratis Y solamente se encuentra dentro de esta misión Nos van a estar dando por el de color amarillo Unos 30.000 a 40.000 ¿Vale? Si encontráis el de color azul El de color azul creo que os da hasta 25.000 dólares ¿Vale? En este caso como veis Lo que tendríamos que hacer sería guardar este vehículo En vuestro garaje ¿Vale? Que puede ser el de Eclipse Towers O cualquier garaje Cualquier garaje ¿Vale? Chavales Simplemente tendríamos que guardarlo en el garaje Y pues volveríamos a venir aquí Con la Satkin XL desde el principio Nos volveríamos a situar en el mini puente Que estábamos al principio Y volveríamos a ir a pues a la gasolinera ¿Vale? Yo en este caso no voy a guardar el coche En el garaje Ya que voy a enseñaros pues que puede salir infinitas veces ¿Vale? Así que lo que tenéis que hacer chavales Es veniros otra vez al puente del principio Y tendríais que daros media vuelta Y tendríais que volver a la gasolinera ¿Vale? Sería hacer todo el rato lo mismo ¿Vale? Yo en este caso no he guardado el coche Como digo en el garaje Pero igualmente sirve ¿Vale? Simplemente lo que tendréis que hacer Es pues si encontráis un coche Pues lo guardáis en el garaje Volvéis aquí con la misma camioneta Que habéis empezado la misión Y tendréis que volver a hacer el mismo recorrido ¿Vale? Yo en este caso como veis No me sale No me spawnea otra camioneta Pero si no se spawnea la camioneta Pues lo que tenéis que hacer Es simplemente bajaros Y coger la vuestra ¿Vale? Si vais con la vuestra Pues lógicamente Os tendría que salir 100% Y si no os sale Lo que tenéis que hacer Es pararos justamente Donde me he parado yo Tenéis que daros media vuelta Y tenéis que volver al puente Que estábamos al principio de la misión Y tendríamos que volver a hacer El mismo recorrido ¿Vale? Como digo Siempre va a ser el mismo recorrido ¿Vale? Tenemos que volver al puente Volvemos a la gasolinera Y en la gasolinera Va a spawnear Un vehículo Como el que teníamos A continuación ¿Vale? Chavales Y bueno Ahora mismo Os enseñaré Una cosa en pantalla Con la cual Vais a pensar Que el truco Pues no sirve ¿Vale? Pero Quiero advertir ¿Vale? Que la camioneta amarilla Que he dejado Justamente delante De la gasolinera Hace un momento Va a desaparecer Porque no la he guardado En el garaje ¿Vale? Quiero advertir A todo el mundo Que vea este vídeo Pues que si la camioneta La guardáis En el garaje No va a desaparecer ¿Vale? La vais a tener En el garaje Para siempre Y cuando acabéis La misión Pues la vais a tener Para poder venderla Que os van a dar 30.000 Por la amarilla Hasta 40.000 Y pues por la azul Os van a dar 25.000 dólares ¿Vale? Como veis Aquí me aparece otra Y pues la amarilla Que he dejado Pues hace un momento Ha desaparecido ¿Vale? No pasa nada Chavales Yo en este caso Como no la he guardado En el garaje ¿Vale? Lo repito Para que la gente Se entere De que como yo No la he guardado En el garaje Pues la he dejado Al aire libre Y pues desaparece En cuanto dejemos De mirarla ¿Vale? Pero si la guardáis En el garaje No va a desaparecer Y la vais a tener Totalmente gratis Aunque abandonéis La misión O la acabéis La misión ¿Vale? Vais a tenerla guardada En el garaje Y la vais a poder vender Por 30.000 Hasta 40.000 dólares La de color amarilla Y la de color azul Que la estaréis viendo A continuación Si veis el vídeo entero Os van a dar Pues hasta 25.000 O más o menos 20.000 ¿Vale? La verdad que es un truco Bastante chetado Para gente pobre Ya que vais a encontrar Estas camionetas Totalmente De manera infinito ¿Vale? Vais a encontrar Las camionetas Pues las veces que queráis ¿Vale? Guardáis una camioneta En el garaje Cogéis otra vez La misma que teníais Al principio Y volvéis A la gasolinera ¿Vale? Si no se aparece Pues volvéis Al punto de inicio De la misión Y volvéis A venir a la gasolinera ¿Vale? Así todo el rato Seguimos el mismo recorrido Y van a estar Spawneándonos Camionetas Toneadas Que nos dan Desde 40.000 O sea Desde 25.000 Hasta 40.000 Dólares Por cada camioneta ¿Vale? Está muy chetado Así que chavales Espero que me dejéis Un gran like Por este pedazo De truco Y por nada Si no estáis suscrito Suscribíos al canal Y por nada Ya que me despido Y adiós Y bueno gente Bienvenidos a un video Más Para el canal Y bueno Hoy os traigo Un pedazo De truco Para tener Dinero infinito En GTA 5 Online 1.39 Y bueno chicos Para poder hacer Este pedazo De truco De dinero infinito Lo que tendríais Que tener Sería Esta camioneta Que estáis viendo A continuación Que se llama Rat Loader ¿Vale? La podéis comprar En la tienda De San Andreas Autos Y la verdad Solamente cuesta 6.000 dólares Así que la puede tener Cualquier persona El siguiente requisito Sería venirse A esta ubicación Que estáis viendo A continuación Que sería Más o menos Por donde está El desierto Y bueno Una vez Estemos En esta ubicación Del mapa Con este camion Lo que tendremos Que hacer Sería Irnos A Start Nos iremos A Online Actividades Jugar Actividad Creadas por Rockstar Y en Creadas por Rockstar Nos iremos A Misiones Y tendremos Que irnos A la de abajo Del todo Una vez Estemos A la de abajo Del todo Empezaremos A subir Y nos iremos A la misión Llamada Hora de escapar Simplemente La tendremos Que iniciar Y una vez Estemos En el menú Para empezar La misión Lo que tendremos Que hacer Sería Pues Configurar Ajustes Vale Confirmar Ajustes Y simplemente Iniciarla Vale No hace falta Que la pongáis Ni en difícil Ni la accesibilidad Encerrada Ya que no vamos A jugar La misión Vale Vamos a hacer Un truquito Bastante Pero que bastante Bueno Para ganar Dinero Infinito Vale Pues bueno Como digo Chavales Una vez Aparezcamos En la misión Lo que tendremos Que hacer Sería Estar En esta Ubicación Y tendremos Que ir A por Lo que viene Siendo La camioneta Vale Como veis Va a aparecer Justamente En la otra Calle Y lo que tendremos Que hacer Sería Cogerla Y tendremos Que hacer Este recorrido Que voy a hacer A continuación Vale Daremos Marcha Atrás Nos giraremos Y tendremos Que ir Calle recta Por esta Pues Carretera Vamos a ver Justamente Pues A nuestra Izquierda Vamos a ver Los Santos Customs Y vamos a ver Un coche De color verde Que sería Pues la Ratloader Pero va a estar Totalmente Tuneada Vale Como veis Chavales Aparece Una verde Y pues Quiero deciros Que pueden aparecer Dos tipos De Ratloader La primera Puede ser De color verde Que sería La que estáis Viendo A continuación Y por esta Nos pueden dar Alrededor De 15.000 Hasta 20.000 Dólares Y el siguiente Ratloader Puede ser De color Amarillo Y puede estar Tuneado Muchísimo Más Que el De color Verde Y nos Van a dar Entre 20.000 A 25.000 Dólares Y bueno Chicos Lo que tendremos Que hacer Cuando cojamos La camioneta Tuneada Sería Venirnos A este Garaje Que vais A ver A continuación Vale Si no Tenéis Este Garaje Pues el Truco No lo Podéis Hacer Bueno Si lo Podéis Hacer Pero os Va a costar Mucho Más Ya que Tenéis Que guardar Los Aquí viene Un paso Muy Importante Chicos Prestad Atención Una vez Guardemos La ratloader Tendremos Que coger La ratloader Que hemos Utilizado Al principio Del truco Es decir En mi caso La de color Naranja Vale Que quiero decir Con esto Muy sencillo Chavales Que si iniciáis La misión Con una ratloader De color Por ejemplo Blanca Y os encontráis La de color Verde Tenéis Que volver A coger La blanca Vale En mi caso Era naranja Así que lo que Tenemos que hacer Sería Pues dejar La ratloader Verde O en este caso La que sea Pero por ejemplo Tenemos que dejar La ratloader Que nos ha Spawneado La dejaríamos Y cogeríamos La nueva Vale Y cuando cojamos La nueva Saldremos Y tendremos Que volver A venirnos A esta ubicación Y haríamos Exactamente Lo mismo Vale Simplemente Tiraríamos Calle recta Sobre esta Carretera Y al final A la izquierda Volveremos A ver La ratloader Tuneada Al máximo Y puede ser De color verde O de color Amarilla Vale Como digo La de color verde Nos dan Entre 20.000 Perdón De 15.000 A 20.000 Y la amarilla Nos da De 20.000 A 25.000 Así que está Bastante bien Para gente Que tenga Muy poco dinero O para gente Que tenga Poco dinero Y que queda Muchísimo dinero Para el DLC DLC militar Que va a salir Dentro de muy poquito Así que gente Espero que os haya gustado Un montón Este pedazo De truco Aprovechadlo Al máximo Y pues nada chavales Yo aquí me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente Bienvenidos a un vídeo más Para el canal Y bueno Hoy os traigo Un pedazo De truco Para poder ganar 51.000 dólares En menos de un minuto Y por supuesto También 3.000 de RP En menos de un minuto ¿Vale chavales? Pues bueno Lo que tendremos que hacer Sería venirnos Justamente A este Contrarreloj Que estáis viendo A continuación En pantalla ¿Vale chavales? Solamente funciona Con este Contrarreloj Pero deciros Que cada semana En GTA V Online Aparecen nuevos Contrarrelojes ¿Vale chavales? Esta semana Donde estáis viendo el vídeo ¿Vale? Lo estaréis viendo día martes Pues bueno Día martes 25 Pues justamente Esta semana El Contrarreloj Está aquí ¿Vale? Pero cada semana Lo cambian Entonces Cuando el Contrarreloj Este aquí Venís Y hacéis este pedazo De trucazo ¿Vale? Lo que tendremos que hacer Sería venirnos Con la moto Blazer Aqua ¿Vale? Que es la que está En la tienda de tanques Y eso Y si no la tenemos Se la podemos pedir A un amigo ¿Vale? Nos pondremos encima Del Contrarreloj Y le daremos Flecha derecha Y tendremos que marcar Donde está El destino ¿Vale? Una vez lo marquemos Simplemente Lo que tendremos que hacer Sería darle al móvil Y tendremos que abandonar El Contrarreloj Una vez lo abandonemos Simplemente Volvemos a iniciarlo Y tendremos que tirar Justamente Para adelante Todo recto ¿Vale chavales? Como digo Solamente funciona Con este Contrarreloj Pero cada semana Lo cambian Y pues puede que Vuelva a tocar este ¿Vale? Entonces nos metemos Por el agua Y le damos Bueno Mantenemos pulsado La flecha derecha Y se nos va a poner Como moto de agua ¿Vale? Lo bueno de esta moto Es pues eso Que es moto de agua también Y pues como veis Podemos atajar Lo que viene siendo Toda la pista Y podemos meter Pues por un atajo Aquí en medio Y podemos Pues acortar Casi 20 segundos Del Contrarreloj ¿Vale? Como veis Tenéis que seguir Este recorrido Que estoy haciendo Yo a continuación ¿Vale? No os paréis En esta isla Lo que tenéis que hacer Es pues seguir el punto ¿Vale chavales? Os metéis Justamente Donde me estoy metiendo Yo ¿Vale? Que esté justamente Pues como aquí Una especie De V Bueno Una especie de V Que hace Pues la especie De río este Y pues simplemente Nos metemos aquí ¿Vale? Lo estáis viendo En el mini mapa de abajo Y volvemos a ponernos Le damos flecha derecha Otra vez Y nos ponemos otra vez Con moto normal Como veis Yo me he encallado Con un árbol Pero aún así He conseguido llegar Sobrado de tiempo ¿Vale? Como veis Como veis Un minuto 4 Y tengo todavía 20 segundos ¿Vale chavales? Como veis ahí 51.000 de oro Ahí de oro De dólares Perdón Y pues como veis Arriba ha mandado 3000 de RP ¿Vale chavales? O sea Está bastante Bastante chetado Este pedazo De truco Y pues como digo Chavales Para volver a hacerlo Pues simplemente Tendréis que volver A iros al Contrarreloj ¿Vale? Esto lo podéis hacer Infinitas veces Y pues encima Lo que conseguís Es pues estar más tiempo En GTA V online Y pues que a lo mejor Os recompense Rockstar Como siempre hace Cada martes Que saque a toda estación Dándoos unos cuantos De dólares ¿Vale chavales? Como veis Yo estoy volviendo Para volver a hacerlo Y pues es lo mismo ¿Vale chavales? Llegamos hasta ahí Y pues lo que tenemos Que hacer sería Iniciarlo Marcar donde está La meta Luego acabamos Contrarreloj ¿Vale? Nos tenemos que salir Del contrarreloj Lo volvemos a iniciar Nos metemos por el agua Y pues nos ponemos En moto de agua Y simplemente tenemos Que ir hacia el punto Y bueno chavales Espero que os haya gustado Este pedazo De truco Como siempre Dejadme un pedazo De like Para que os traiga Más trucos Y métodos legales Como este Que la verdad Que están bastante Chetados Y bueno chavales Voy a intentar Encontrar para cada Contrarreloj Que salga Un método Ya que Con este método Solamente funciona Este contrarreloj ¿Vale chavales? O sea Hay contrarrelojs Que no tienen agua Por en medio Así que no se puede hacer Esto ¿Vale chavales? Pero bueno Yo aquí me despido chavales Espero que lo aprovechéis Al máximo Y pues nada Un saludo a todos Y adiós Y adiós Y bueno gente Bienvenidos a un vídeo más Para el canal Y bueno Hoy os traigo Un nuevo truco O método De dinero infinito Para GTA 5 Online 1.39 Y bueno Lo que tienes que hacer Para poder hacer A la perfección Este truco O método Sería Venirte Con un kuruma Muy importante Que sea un kuruma Ya que tendréis La misión Más fácil Bueno Os vendríais Con un kuruma Justamente A esta localización Que estáis viendo A continuación En el mapa Que sería La comisaría Esta de aquí Que está junto A los santos custom ¿Vale? Bueno pues cuando estéis En esta ubicación Lo que tendréis que hacer Sería iros a Start Online Actividades Jugar Actividad Os iréis a Creadas por Rockstar Misiones Y en misiones Muy importante Os iréis A la de abajo del todo Y empezaréis A subir ¿Vale? Empezaréis a subir Desde la última misión ¿Vale? Empezáis a subir Y os vais A la de jaleo En la azotea ¿Vale? Pues bueno Una vez iniciéis La misión De jaleo En la azotea Y estéis En el menú De iniciar La misión Lo que tenéis que hacer Sería poner La dificultad En difícil Ya que os van a dar Muchísimo más dinero Y pues la misión En sí Tampoco es muy difícil Así que si la ponéis En difícil Tampoco será muy difícil ¿Vale? Me he hecho un lío Pero creo que me habéis entendido ¿No? Entonces la accesibilidad La ponemos en cerrada Y pues ya simplemente Le tendríamos que dar A jugar Y como veis chavales Al haber estado En... Pues al haber estado En la ubicación Esa que os he dicho Al principio Que sería al lado De la comisaría Como veis Al estar ahí Vamos a aparecer Justamente En esta ubicación Del mapa Aunque yo creo Que si la misión La hacéis Desde cualquier ubicación Pues también funciona Pero yo os recomiendo Que la hagáis Justamente al lado De la comisaría Para que aparezcáis Aquí en la misión Y podéis hacerla Mucho más rápido ¿Vale? Pues bueno Una vez aparezcáis Cogéis el kuruma Que teníais Hace un momento Y pues ¿Por qué necesitáis Un kuruma Para hacer esta misión? Pues bueno Tendréis que matar A unos cuantos profesionales ¿Vale? Como pone ahí abajo Tendréis que matar A todos los profesionales Que hay justamente Dentro de este parking ¿Vale? Así que para matarlos Yo recomiendo Que pues cojáis Un kuruma Ya que desde el kuruma Pues por dentro No os van a casi ni dar ¿Vale? O sea Alguna bala Si que os dará Pero no os van A tocar casi nada Y pues es muy difícil Que os maten ¿Vale? Como veis A cada persona Que matemos Nos va a dar 25 de RP Y pues la verdad Que está bastante bien Ya que vais a conseguir Bastante dinero En muy pero que muy poco tiempo Y también vais a conseguir Bastante RP Ya que por cada persona Os dan 25 de RP Y pues está bastante bien ¿No chavales? Pues bueno Como veis a continuación Yo me voy a bajar Del coche Y le voy a lanzar Un lanzacohetes Pues al garaje ¿No? Pero no pasa nada ¿Vale? Si tenéis precaución Y os bajáis del kuruma Y lanzáis un cohetazo Pues a lo mejor Nos matan ¿Vale? Aunque yo recomiendo Que lo hagáis todo Desde dentro del kuruma Ya que es muchísimo Más difícil De que os maten Y tenéis asegurado Pues acabar la misión Sin morir Ninguna vez Bueno Una vez matemos A todas las personas Que hay dentro Del parking Como veis En el mapa Nos pondrá Roba los documentos Simplemente Seguimos al coche Y tendremos que darle Pues con la ametralladora O con lo que sea Pues unas balas En la cabeza Y como veis Se va a morir De un golpe Lógicamente Y pues os va a dejar Un maletín Ese maletín Os bajáis del coche Y lo que tendremos que hacer Sería irnos A la casa De Martín Madrazo Para ello Voy a poner Cámara rápida Porque si no Se va a hacer Muy largo el vídeo Así que chavales Meto cámara rápida Y pues ahora Nos vemos Y pues bueno chavales Una vez Hayáis llegado A la casa De Martín Madrazo Muy importante Que no tenéis Que hacer Lo que estoy haciendo Yo a continuación ¿Vale chicos? ¿Por qué? Porque en este caso Yo intenté hacer El método Que había Cuando estaban Las misiones En por dos De dinero Y en por dos De RP Que el método Era quedarse Justamente En esta roca Y esperar Cinco minutos ¿Vale chicos? Muy importante Que no hagáis Este método Ya que pues ya No funciona chicos Así que como veis Aquí metí un corte Pero en verdad Solamente me esperé Dos minutos Ya que pues me enteré De que no estaban En por dos De dinero Ni en por dos De RP ¿Vale chicos? Así que lo que tenéis Que hacer Es directamente Cuando lleguéis Pues tenéis Que entregar El maletín ¿Vale? No hagáis Lo que yo he hecho En este momento De salirse del coche Y esperarse Dos minutos ¿Vale? No tenéis que hacerlo Porque os van a dar El mismo dinero Que me han dado A mi a continuación ¿Vale chicos? Pues bueno La misión La tardáis Pues más o menos Cinco minutos Y pues en cinco minutos Recibir la cantidad De dinero Que he recibido Pues está Bastante bien ¿Vale chicos? Repito No hagáis Lo de salirse del coche Y directamente Lo entregáis Como veis Nos dan la gran cantidad De 22.000 dólares Y de 4.500 De RP Por solamente Hacer la misión En cinco minutos Y pues chavales Deciros Que no tenéis Que bajaros del coche ¿Vale? Lo repito Para que no lo haga Nadie Chicos Pues bueno Simplemente entregamos eso Y como veis Hemos ganado 22.000 de pasta Y está bastante bien Pues bueno Espero que hagáis Esta misión Porque os vais A ganar Mucha pasta Y espero que dejéis Un pedazo de like Yo aquí me despido Y pues nada gente Adiós